En una noche oscura y fría, Bernardo salió a dar algunas vueltas por las calles de la ciudad con su moto, pero el frío intenso le obligó a regresar a su casa para ponerse un abrigo y tomó su casaca de cuero que su padre le había regalado, era una casaca de cuero finísima y muy espléndida. Salió un poco apresurado porque las horas avanzaban, tomó su moto, montó sobre ella y partió a dar vueltas por las luminosas calles. Cuando ya se dirigía a su casa, tomó el camino del cementerio, el joven aceleró varias veces el motor al ver que la silenciosa calle estaba desierta de carros, aceleró más y más y en aquel apresuramiento de llegar a su casa, desde lo lejos divisó la silueta de una mujer que llevaba un vestido blanco y que por la acción del viento, su hermosa figura se dibujaba. A Bernardo el corazón le latía más rápido que de costumbre y no se preguntaba por qué. Solo atinó a acelerar más la moto hasta llegar hasta ella. Aquella mujer de rasgos finísimos y piel blanca estiró la mano y Bernardo paró. Hola. Le dijo ella con una dulce voz. Hola. Contestó él un poco desconcertado. Por favor, ¿me puedes dar un aventón? Suplicó la mujer. Claro, ¿por qué no? A estas horas el peligro acecha la vida de cualquier mujer y peor en esta avenida desierta. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué hasta estas horas? Preguntó él. Gracias por ofrecerme tu ayuda. Ahora no importan los motivos de haberme quedado hasta estas horas. Solo llévame a mi casa. Es urgente. Mi madre me matará porque solo me dio permiso hasta las doce de la noche. Está bien, sube a la moto, te llevaré a tu casa, me agrada tener compañía. Dijo Bernardo con mucho orgullo. Gracias por el aventón. ¿Y cómo te llamas? Bernardo, respondió él. Bonito nombre, yo me llamo Mónica. Dijo muy sonriente mientras tocaba la mano de Bernardo. Y muy atento se quitó la casaca de cuero, ofreciendo a Mónica. Dentro de unos minutos tu cuerpo se calentará, le dijo muy amable. Ella recibió de buen agrado, sonriendo dulcemente le dio a la dirección de su casa y la moto se desplazó rápidamente por la avenida. Después de recorrer algunas cuadras, llegaron a aquel lugar indicado. No, no. Por favor ponte la casaca, me sentiré culpable si te resfrías, más luego egresaré por ella. Luego de agradecer, Mónica se acercó y le dio un beso en la mejilla, y de esta manera se despidieron. Cuando llegó el siguiente día, Bernardo esperó ansiosamente el mediodía para ir por su casaca y ver a esa hermosa mujer. Cuando llegó la hora indicada, él tomó su moto y se dirigió a casa de Mónica, tocó la puerta y apareció por la ventana una mujer de edad. Si joven, ¿qué desea? Preguntó la mujer enérgicamente. Por favor, ¿le puede decir a Mónica que estoy aquí? Le respondió este. ¿Qué? Aquí no vive ninguna Mónica, contestó muy molesta. Como no, si anoche la he traído y le he prestado mi casaca, dijo desconcertado. Mónica ya no vive en esta casa, hace mucho tiempo que murió en un accidente. Bernardo al oír esto quedó consternado, una vez más sin poder creer lo que estaba escuchando. Señora, lo que me dice no puede ser cierto, fue ayer cuando la encontré en la solitaria avenida, además su cuerpo estaba como el hielo, por eso le presté mi casaca. Usted mismo lo ha dicho, ella traía el cuerpo frío, no pierda la esperanza, su casaca la encontrará en el cementerio, en el pabellón Benedicto 13, número 14, 16 y el saludo usted mismo se lo dará, y en cuanto a la invitación, le garantizo que esta noche a la misma hora la podrá ver en la puerta del cementerio, siempre estará con su vestido blanco y su mirada angelical. Luego de intercambiar impresiones, Bernardo subió a su moto muy disgustado y lleno de cólera, encendió violentamente el motor para llegar al cementerio, empezó a buscar en el pabellón indicado por la madre de Mónica, no caminó mucho y se encontró con la tumba que buscaba, una pequeña alameda de cipreses aguardaba la misteriosa tumba, se acercó para confirmar, ahí estaba su casaca favorita, de pronto sintió escalofríos al ver que todo era cierto, miró al nicho y allí estaba plasmado su nombre y al costado la foto de la mujer de que en la noche anterior había acompañado. En ese momento vio pasar al guardián del cementerio y Bernardo se acercó y preguntó por Mónica y la respuesta fue más sorpresa. Si ella fue mi nieta, la más querida, hace poco falleció, y el deleite de ella es salir del cementerio por las noches a bailar, va a buscar jóvenes como usted y por la madrugada regresa a ella y entra al cementerio traspasando paredes, rejas. Bernardo no quiso escuchar más, cogió su casaca y rápidamente salió del lugar, sus nervios se alteraron más, sus fuerzas se desvanecían, intentando reponerse, tomó su moto encaminándose sin rumbo. Transcurrieron varias horas, cuando Bernardo despertó en el hospital general rodeado de galenos, no podía hablar lo sucedido, estaba aturdido y preguntó. ¿Qué hago aquí? ¿Mi casaca son de esta? Tranquilo, aquí está su casaca, en unas horas se le ha dado de alta, le contestó un médico. Pasaron los días y Bernardo quedó trastornado con lo sucedido, no podía definir su existencia, estaba muy confundido, días y noches su fantasía volaba, tenía deseos de estar junto a Mónica, a cada instante su mente llevaba la imagen de aquella mujer, con ella conversaba, bailaba, lloraba y a la vez enloquecía tratando de abandonar el sanatorio. Una mañana vio de la ventana hacia abajo, en medio de los árboles y las flores, vio a Mónica, ella lo saludaba, se alegró mucho al verla, y en su deseo de estar con ella, se lanzó desde el quinto piso y así estaría junto a Mónica según el para siempre. Esta historia es basada en hechos reales, no espero que me crean, si lo hacen depende de ustedes. Adiós y gracias por escuchar esto que pasa de generación en generación, a mí me la contaron mis padres y a ellos mis abuelos, para terminar esta historia es de un departamento de Perú, exactamente en Arequipa. Adiós gracias.